El Refugio Restaurante Discopá Hermanos Borbolla, materiales de construcción y saneamiento Bar Cuesta en Cerrazo Restaurante Villa de Santillana Auténticas Corbatas de Unquera y Palmeras Río Deva II Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación, Cultura y Deporte ¡Nos gusta el deporte! ¡Avanza el pulgar! ¡Mete el empoque y ponte a virlar! Continuamos con los bolos aquí a raya alta La sidra no ha aparecido por ahí Estamos un poco resecos Alfonso no nos ha traído la sidra Así que vamos a seguir a ver si se le ocurre Y nos la acerca antes de acabar el programa Seguimos con la categoría de segunda especial En el grupo 1, los de Thanos Que siguen líderes de ese grupo 1, Esther Que los de Thanos, que no hay manera de echarlos abajo Ahí siguen y bueno, sí que hay igualdad por arriba En dos puntos, en tres están los tres primeros Pero bueno, siguen líderes y parece que no... A pesar de la derrota de este fin de semana Los de Marcos Mazza le igualan a puntos con 21 Y eso ha hecho que el club Van Sander también se enganche Con la victoria de 0-6 ante Coadal Se enganche un poco a intentar batir a los de Thanos Digamos que se ha apretado un poco esa zona alta Sabemos que solo suben los campeones Así que a intentar ganar la liga estos tres equipos Pues sí, no hay nada dicho, todavía queda mucho Y bueno, que son muy pocos puntos de diferencia En el grupo 2 de segunda especial Victoria de Calderón Victoria importantísimo que vencía en casa Ante Calixto García Un partido muy importante Que pone a Calderón como líder Después de la derrota del Tarumbo Los de Corrales que cosechan una derrota Ante las Fraguas a domicilio Derrota importante porque eso ha hecho Que se devuelva a la clasificación 24 puntos Calderón de Oreña Y el Tarumbo que es segundo ahora Ahora los de Calderón Que están jugando muy bien a los bolos Ayer coincidía con Camus Que yo no sé si le va a costar tirar de 19 o no Pero me dice que va a tirar de 19 metros Y que están jugando muy bien a los bolos Y que ellos se ven con muy buen juego Para intentar ganar la liga Al final eso también Las sensaciones de juego También son importantes Para acabar bien una liga Sí, como tú te sientas Es muy importante Lo que hablábamos antes de la confianza De que si vienes de una racha De que estás jugando bien Y también las horas de entrenamiento Que decías que Hablábamos antes de Marta Que metía muchas horas Que tenía mucho fin Yo creo que eso es muy importante También para tener confianza Luego que te salga o no Depende mucho del día O de que tú estés bien Pero eso da mucha confianza Y ellos se están jugando bien Y está claro que Sí que es cierto que el Tarumbo Pues hombre Venía de jugar muy bien Y de no dar tregua Sí Y bueno Sorprende que con las fraguas Un 5-1 Muy abultado Pero bueno Todavía siguen ahí Luchando Las fraguas Un equipo que Quizás esperábamos más Al inicio de temporada De este equipo Las fraguas Y al fin Y ahora que seguramente Estén más rodados Pueden quitar más de un punto A los de arriba Y al final el Tarumbo Yo no sé si lo has visto Algún día por ahí Por Corrales Pero es un equipo Muy duro de batir A pesar de De la baja de Javier Alonso Que yo creo que fue Una baja importante Al principio Jugador que estaba en la rasilla Pero que sin embargo No lo notaron Sí, sí De hecho Que siguieron ganando Y bueno Pues Javi es un Gran jugador Lo ha demostrado Cuando la rasilla Le ha hecho falta Por la lesión de Guardo Pero bueno Yo creo que todavía Queda mucho Y sí que es verdad Que sube uno Y hombre Los de Vox Victoria Importante Se ponen con 14 puntos Una victoria importante Porque se alejan un poco De la zona baja Sí, sí Porque les tengo un poco De tranquilidad Estuve viéndoles un ratillo Y bueno La verdad que Ellos sí que es verdad Que tampoco se lo toman Muy en serio Pero bueno Nosotros vamos en serio Bueno Ellos juegan para divertirse Y estuvo bien el partido Así Caristo García Con la derrota Cae un poco A la novena plaza Con 14 puntos También justo por detrás Del Vox Un equipo que Preveíamos que podía estar arriba Con los jugadores que tiene Con Juan Ángel Sánchez Con Roberto Cabielles Que podía estar Incluso haber luchado Por la liga Y sin embargo Pues ahora no se puede descuidar Que bajan tres En este grupo De segunda especial Y oye Que te metes en problemas Y que cuesta mucho Sacar los partidos Cuando te hace falta ganar Cuesta ganar Cuando te hace falta de verdad Es cuando Tiemblas Y en el Vox Que se come muy bien En luz Me han dicho Cuando va a haber Cuando va a haber Un equipo de De chicas Hace tanto ya Que ya no me acuerdo Como se comía En el Vox No Habrá que ir un día Por ahí a probarlo Pero que no hay equipo De chicas A mí no me mires Que yo estuve ahí Las del Valle Por ahí de Buena Están por campo Y por población Por ahí Pues es que hay muchas jugadoras Y hay muchas jugadoras Porque además Creo que en San Mateo Están haciendo también Muy buenas Las cosas Y ahí Pues hay chicas La hija de Diana Juega en San Mateo En liga Escolar En liga escolar Y encima Es que creo que hay Buenas jugadoras No sé si Lo digo mal Pero hay una que se llama Alba Alba Que ganó en escolar Este año Sí Ganó Y se la da muy bien Y le gusta También Mete muchas horas O sea que hay jugadoras Que por esa zona De los corrales Bueno si nos hacen La bolera cubierta Pues igual Nos animamos A patrocinar A un equipo Ya vemos Las chicas Las crías Que están metiendo caña Dentro de nada Las tenéis ahí Dando que hacer Sí, sí Yo veo entrenar al área Y me sorprende a veces A mí ya me dan el café Sí, no Ya te dan que hacer Las de casar ¿No? Bueno pues Vamos con la segunda categoría En el grupo 1 La colina de Selaya Que es líder Junto con Zurita Yodo West Sportamer De Bezana Que tiene un punto menos La verdad es que Este grupo sigue muy igualado Ya la semana Bueno ya lleva Varias semanas Con la colina Zurita Y los de Bezana Que está muy Muy igualada Y yo creo que Sí va a seguir ¿No? Este grupo 1 Que también hay que decir Que sumen solo los campeones Es que no hay promoción En estos grupos De segunda categoría Y eso hace que Haya incluso más tensión ¿No? Porque el segundo puesto No te da No te sirve para nada Es que es injusto Yo creo eso ¿No? Hombre es por la reestructuración Entonces al no haber promociones Aunque sí que es verdad Que seguramente Que algún segundo Tenga premio Porque se van a crear Plazas en primera categoría Se va a crear una plaza libre Entonces eso va a hacer Que en el resto de las categorías Pues al final Tenga que subir uno más ¿No? Pero sí que es verdad Que aquí o ganas la liga O no tienes más Y eso da Un punto más de presión ¿No? Pues en el grupo 1 En el grupo 2 Restaurante El Pajar Que es líder Ahora con 22 puntos Con 14 partidos 13 tiene Los de Cobadal Con 20 Hay dos puntos de diferencia A expensar Un partido menos Sí De lo que pase En ese partido también Pues seguramente Que tenga que descansar Restaurante El Pajar Que ya lo ha hecho Cobadal Cobadal que es un equipo También de jugadores muy jóvenes Junto con Antonio Ruiz Y que bueno De momento lo están haciendo muy bien Y van a tener opciones Por lo menos De luchar por la liga En este grupo 2 Cambiamos Nos vamos al Al grupo 3 De segunda categoría En el grupo 3 Nueva ciudad Que sigue muy líder La verdad es que Estos sí que no van a tener Casi problemas Sí Yo creo que es la liga más clara ¿No? Que siempre desde el principio Han tenido ahí Bastante diferencia Y bueno A no ser que pase Algo muy raro Pues seguirán líderes Siguen siendo líderes A pesar de que esta jornada Descansaban Torre de la Vega Sí Que conseguía la victoria Ante los de Reynosa Ante la ciudad de Reynosa Sí que es verdad Que han aprovechado Ese descanso Se ponen a 4 puntos Y los de Torre de la Vega Yo creo que estarán mirando Aparte de intentar Recortarle puntos A la nueva ciudad Están mirando también A ver quién es El mejor segundo De los 4 grupos Que digamos que sería El que tuviera el premio Si se crea una plaza Por arriba Para ascender Y digamos que Juegan también Con los demás grupos Que es lo que está pasando También por la zona baja Hay que decirlo todo Que en la zona baja También están jugándose Porque en estos 4 grupos Bajan los 3 últimos De cada grupo Y el peor cuarto Por la cola Entonces claro El peor cuarto Tiene que estar mirando También para A ver lo que hacen En los demás grupos O sea que no solo Tienes que estar pendiente De los resultados Que tengas tuyos Y en tu grupo Sino que tienes que estar pendiente También de los resultados De los demás grupos Y eso pues Si aún Si ya tenías tensión Yo creo que aún le añades Mucho más Sí, sobre todo para bajar Porque bueno Para subir en un momento dado Es diferente ¿No? Yo creo que se Se pasa mal Pero es diferente Cuando estás Cuando te un descenso Yo creo que Yo el año pasado Que hemos estado Con los de casa Que casi la preparamos Se pasa mal ¿Qué te importa el Cuey? Bueno pues Acabamos con la segunda categoría En el grupo cuarto Los de Guaye Y Darío Gutiérrez Que no cesan En el empeño De ganar Esta liga De segunda categoría Los dos conseguían La victoria Este fin de semana 5-1 Los de Guaye Ante el Virgen de las Lindes De Suances Y los de Darío Gutiérrez En casa Ante Monte Corona Los de La Lluela Y Pues estos dos equipos Se la van a jugar 23 puntos Ya tiene mucha diferencia Ante el tercer clasificado Por los hermanos de Guaye Que Este año Están Que tiran bolos Y tiene ahí Ailén Todo el día entrenando A tope Yo creo que les mete Más caña a Ailén ¿No? Que les ha dado Les ha dado caña Ya te digo yo que sí Bueno pues Los de Ontoria Que son los terceros La playa de los diseñada Y por la parte de abajo Por lo que decíamos Había un partido muy importante Que lo estoy viendo ayer Era la Cigoña Ante Luis Tineruña Digamos que se estaban jugando El intentar engancharse Al pozo Que Que es un poco El que sales del descenso Lo que decíamos El octavo clasificado Que es la Cigoña Pues tiene que mirar Al resto de los Octavos De los demás grupos Y ahora mismo es el peor Los demás creo que tienen 11 puntos Y uno de 10 Ellos tienen 8 Entonces Hay que mirar Por encima Hay que mirar los puntos Y yo creo que un empate Ante estos dos equipos Que pues no les viene bien A ninguno No sirve Tienen una Todo finales De aquí a temporada A finales Sí Partidos muy Muy intensos Los que van a tener Nos cambiamos Vamos a los grupos De tercera categoría Un breve repaso También en estos grupos De tercera categoría En el grupo 1 Es líder Hogar el productor Que eso es Baró Que bueno Pues con el partido atrasado Que ganaban también Victoria por 0-6 Yo creo que es muy favorito En este grupo Para conseguir el ascenso A segunda categoría En el grupo 2 Los de Orejo Metálica Se llama Y Riaño Que están empatados A puntos Con 14 puntos Con un partido menos Los de Orejo Aquí sí que hay un poco más De duelo Entre estos dos equipos En el grupo 3 Son los de Borsal Testil Los que son líderes La verdad es que Estos chicos de Borsal Rubén Odriozola Y compañía Que tienen buena pinta Tienen buena pinta Y además son líderes Con 20 puntos Aunque tiene un partido menos Castillo Vamos a ver lo que sucede Con ese Creo que es un partido atrasado El que tiene Y entre los dos Van a estar luchando Llevan yo creo que Fíjate es que no han perdido Ninguno de los dos partidos Aquí sí que va a estar igualado Hasta el último chico Porque aquí los chicos Sí que entran en juego Están bastante igualados Y aquí sí que Cualquier chico Puede ser importante En cualquier partido Yo gano una liga por chicos A triple empate A mí no Sí A mí A mí A mí ¿Y ya se lo has perdonado? Sí A ver No soy recorosa Y te ganó la liga por chicos Yo se lo estaría recordando Mucho tiempo Bueno pues eso En tercera categoría En categoría de veteranos Pues los veteranos Que llevan también Dieciocho jornadas Son líderes Los de Peña Castillo Con treinta y un puntos San Cipriano Que tiene dos partidos menos Y que tiene veintinueve Habría que mirar Ese partido atrasado Que tiene Porque el otro Creo que es jornada de descanso Partido atrasado Que igualaría puntos A Peña Castillo Aquí sí que Va a haber más duelo ¿No? Otra vez Peña Castillo Que ya la temporada pasada Perdía la liga En la última jornada Y este año Que se la va a tener que jugar Otra vez hasta el final Sí, sí Los de Peña Castillo Que perdían ante Posadillo Eso es lo que Mira Pues sí que nos Nos va a llegar La sigla que Tomaremos Un poco al final Pues nos han escuchado ¿Eh? Nos han escuchado Nuestros compañeros Para tomar esa Esa sigla Escucha a Marcelo También Y cumple lo que le promete Bueno pues eso En cuanto a la La categoría De De veteranos Vamos a hacer un breve repaso También Por ahí nos tendrá Nuestro compañero Alfonso También las categorías De menores Que ya están Bueno tú Lo tendrás más en cuenta ¿No? Esas categorías de menores Categorías también De femenina Ahora hay muchísimos Concursos Muchísimos partidos Cadetes Infantiles Alevines Femenina escolar La verdad es que hay un montón En casa no hay horas libres De bolera En casa no se puede ir Unos de Alfonso Galevines Otros de las criucas Otro cadete No hay horas libres Bueno eso es bueno ¿No? Que la juventud Se venga apretando Faltas Eso es En cadetes líder En el grupo 1 Los de Torlave Gasíe Con 7 puntos Borsaltestil Que es segundo Con 5 En el grupo 2 De cadetes Manuel García Y Sobarzo Penagos Que son líderes Con 5 puntos Estos dos grupos De cadetes En infantil En el grupo 1 Que es líder Los de Borsaltestil Con 12 puntos Muy líderes La verdad es que En Borsaltestil Categoría que tiene Categoría que es líder No sé que están haciendo bien Además Están metiendo caña A los de Casar Nos están quitando El puesto del municipio En el grupo De infantiles Los de Santander Peña Castillo Que son líderes El segundo Ya son los de Pielagos Y en el tercer grupo De infantiles La escuela de Manuel García De la Cabada Que es líder Con 8 puntos Ya en Alevines Que llevan Nada más que Dos partidos Lleva la bolsa Aquí sí que no Aquí sí que no Son líderes Son líderes Los del Ruylova En un partido Nada más que Se ha disputado En el grupo 2 De Alevines Torrelavera Y Santander Peña Castillo Son los dos equipos Que han jugado Sus dos partidos Han vencido los dos Y en el grupo 3 De Benjamines El Astillero Guarnizo Y Entrambas Aguas Que con 3 puntos Son los que comandan Este grupo 3 Y en el Cerramos con el grupo 4 Con la escuela De Manuel García Líder También de la Cabada Sobarzo Penagos Que es segundo Con 4 puntos Y en la femenina escolar Que se jugaba un partido Nada más Este fin de semana O esta semana Las de San Vicente La Barquera Que vencían En Astillero Ante las de Ante las de Astillero Y son líderes De este De este femenino Escolar Te hemos visto En el San Antonio Esta semana Un San Antonio Diferente Sí la verdad Que ha estado bonito Y siempre está bien Que nos apoyen Y nos metan A jugar finales Con los hombres Porque al final Eso genera Que vaya más gente A vernos Hombre Sí que es cierto Que solo se jugó La final Hubiera estado mejor No haber jugado Las semifinales también Lo que pasa es que El tiempo casi Es que no da tiempo A jugar Tiran muy lento Entonces claro Se lo piensan mucho Sí que es verdad No ha dicho ninguna tontería Porque yo hago Concurso de segunda Yo hago concurso De féminas Y sí que es verdad Que Aparte de que Ya de por sí Tardan menos Porque el recorrido Es menos Por lo que sea Pero que Los hombres últimamente Se lo piensan mucho Y cada vez más Y sin embargo Las chicas Y tirar Virlar Tirar Virlar Y no se las ve Que se les piensan mucho No hay mucho que pensar ¿No? Pero sí que es cierto Se nota Se nota mucho Pues un San Antonio Que decíamos que era diferente Porque la final de las chicas Comenzaba el miércoles día 12 Jugabais los cuartos de final Y las semifinales Donde Andrea Gómez Se metía en las semifinales Haciendo 142 golos O sea que Después pinche Después no No acaba de rematar ¿No Blanca? No Estoy pero Ahí sigo Hacías 122 En las semifinales Lo que pasa Que tanto Judit Como Laura Pues venían haciéndolo Muy bien las dos 151 Laura Bascal En el primer concurso Judit se quedaban 136 Pero en semifinales Un 143 de Judit Que casi pues No daba opciones ¿No? De colarse en la final Que fíjate que media Uno media Es que es impresionante Y uno ¿No? Todavía la última Todavía la tuve a tiro de emboke En la final Pero No salió Haber llevado a Blanca Que tira muy bien a emboke Hoy la tengo Judit bueno Fue la campeona En esa final Que se jugó ya el viernes Después de Antes Justo antes De la final masculina Una final Que yo creo que Podría haber luchado Un poco más Laura Bascal Que empezó tirando Muy bien desde el tiro Pero que la vimos Que desde el virle Le costó mucho más ¿No? Si No acababa de No hizo buen juego Y tampoco acababa de rematar Igual iba 15 Y la última fue la 1 No acababa como de pegar el tiro Sin embargo Por eso lo aprovechaba Muy bien Judit Que hacía 142 en la final Y que poco a poco Casi fue minando a Laura Que la fue obligando Y enseguida Casi se ha quedado Sin final Tampoco tuvo mucha presión Judit Tenía de ventaja Entonces con ir cubriendo Al 2 Y sin riesgo Si Laura al principio Lo estuve viendo un poquitín Pues eso Que no estaba acertada En el virle sobre todo Y después ya Claro con la ventaja Que tenía Judit Pues te tienes que tirar en boca Entonces ya No tienes mucho margen Otra victoria Para Judit Bueno Dos finales Final en Unquera Final en San Antonio Dos finales Dos jugadas Dos ganadas Está muy fuerte Como sigue así No hay manera de echarlo abajo Una final Que fue la antesala De la final de chicos Que la verdad Es que se vio Un grandísimo juego También Tanto en semifinales Como en la final Campeón Rubén Aya Pero que Víctor González No se entregó Hasta la última tirada Incluso en Bocó En la séptima Le dio un poco de emoción Pero al final No acabó Si que es verdad Que empezaba la final Con bastante diferencia Creo que eran 19 bolos De saca En la final Pero que Hubo un momento En la séptima tirada Donde invocó Víctor González Hizo 30 bolos En ese momento Le sacaba 15 Rubén Aya Y le mandaba 15 Lo que pasa es que Rubén Aya tiró muy bien Y Aguantó la diferencia Y al final 428 bolos Rubén Aya 421 Víctor González Muchos bolos Con los mismos bolos Que ganó Judit Se quedó su campeón Víctor González Un Rubén Aya Que le vimos jugar Muy bien a los bolos Hacer 156 En un concurso Muy bien jugando Yo estuve viendo También un poquitín Y están a un nivel Y claro Con Víctor tampoco Te puedes despistar Al nivel que está Ahora mismo Víctor Da igual que te saque 19 Que 20 Que 15 O sea que Hay 8 tiradas Todo puede pasar Y más a este nivel Podemos ver a un Rubén Aya Que aguante este nivel De juego Hasta el final Hemos visto que Claro Este año anterior Digamos que volvía De la lesión Muy renqueante Pero lo estamos viendo Y sobre todo en la liga También en estos últimos partidos Jugando bien Y claro Con esta victoria De San Antonio Le puede venir Muy bien anímicamente Y no sé si recuperar El juego Pero sí que volver otra vez A ser una referencia En los campeonatos Quizá igual No para estar arriba En muchos concursos Y ganar muchos concursos De estos De todos los días Como digo yo Pero luego seguramente Que en la semana bolística Este porque siempre está Y al final De Rubén Aya Y siempre cuentas Que es uno de los favoritos Una victoria como esta Al final anímicamente Pues te da muchas más alas Para afrontar El resto de la temporada Sí hombre Siempre ayudan las victorias Siempre te da más confianza Y al siguiente Vas mucho mejor De confianza Pues a ver Habrá que aplicarse ¿No? A ver Bueno pues eso En cuanto a San Antonio En el memorial Pepe y Poldo Que se jugaba La final El viernes también El viernes 14 Por la tarde Final de segunda categoría Victoria para Adrián Díaz El jugador de casa San Pedro Que bueno pues Por circunstancias Está en segunda categoría Este año Pero que yo creo Que tiene una categoría Impresionante Ese jugador también Sí Yo creo que en segunda Lo va a hacer muy bien Y seguramente Sea de los favoritos Sí La verdad es que hay una segunda Muy disputada Jugaba la final Con Luis Gerardo Saiz Que jugó también bien A los bolos Pero claro Que es que no le dio opciones 126 hizo Adrián Díaz En el primer concurso Era torneo sin semifinales Y 135 en la final Incluso cometiendo Algún que otro fallo En las últimas retiradas Prácticamente no le dio opción A Luis Gerardo Son 261 bolos En segunda categoría Son muchos bolos Son muchos bolos Es que le sobraron 30 Pues esa victoria De Adrián Díaz Que le pone líder Del circuito En segunda categoría Y bueno Esta semana Que hay un montón de cosas Hay copa de Copa Cantabria Veteranos Y hay las finales De San Juan Finales de Cantabria Femenina No sé si alguna de las dos No hay manera No, no este año nada Tengo mi récord en 112 Este año De momento La bolera La final de Femenina Que se juega El Miércoles El miércoles 19 Una bolera Que para todas las categorías Bolera complicada Sí Porque mira que se ve Hacer bolos A las féminas En muchas boleras Incluso en Uncara Se hicieron muchos bolos Y no es una bolera fácil Pero sin embargo En Corrales Que cuesta un mundo Hacer bolos allí Cuesta muchísimo De apariencia está muy bien Pero En cuanto la bola Toca arena Vila mucho atrás Vila mucho al medio Entonces es una bolera Hombre nosotros no tenemos El virle que tenéis vosotros Pero Pero sí Es una bolera Que vas a Como te descuides Vas a vilar atrás Muy fácil Las fiestas de San Juan Que han llegado a Los Corrales Que hemos tenido por allí A Marcelo también Sí Le vi Le vi No sé si arreglando Estaba arreglando la bolera No estaba en el escenario Dándolo todo Pues Acabará esta semana Las finales de San Juan El 19 Que es la final De Féminas El 20 Que es la final De tercera categoría En la bolera Del Tarumbo Y el 21 Que es la final De primera categoría Donde pues Al final Siempre se espera Que vaya mucha gente ¿No? A mí me gusta ir a verlo Siempre es un concurso Que normalmente La gente se llena de la bolera Vamos Que siempre es Es muy típico También el día 21 Es la final Del concurso de parejas De segunda categoría En la bolera Del Muelle De Euruña Y también coincide Con la final De tercera individual En Solórtano Muchos bolos Ya empieza ahora A nivel individual Todas las finales Y ya pues Toda la semana Siempre tenemos Finales ahora La verdad es que Hay muchísimas cosas Por delante Y vosotras Aparte de este concurso De parejas Ahora que ¿Cuántos concursos Tenéis? Ahora ya es Un no parar ¿Concursos de parejas? Son tres ¿O cuáles? Tres Tres concursos Sí Que los tiramos Además en dos semanas Entre esta Y hasta el 2 de julio Creo que Bueno Todavía muchísimas cosas Por jugar Y habrá que tomar Un poco de sidra En Somorraza Que nos han traído ya ¿No? Habrá Parece que os han hecho caso ¿No? Teníais muchas ganas De tomar Ya el año pasado Lo estuvimos celebrando Estuvimos celebrando La consecución De la liga Me parece que fue Estuvisteis aquí Celebrando Con Sidra Somorraza Y hoy no vamos a celebrar nada Pero A ver si les da suerte Pero bueno Les puede dar suerte Para ese campeonato regional De parejas Que sois actuales campeonas Y que bueno Y que bueno Pues vais a intentar Disfrutarlo este año E intentar ganar otra vez Sois las favoritas ¿No? Sí Bueno Nunca lo hemos sido Vale más no es el favorito Y dar la sorpresa Bueno Pues vamos a tomar Un poco de sidra Eso más roza Pero sí Esto no funciona mucho Se cae un poco Pero bueno Esther yo no sé Si lo has tomado tú Alguna vez esto Sí Hace mucho que no Pero sí Suele tomar alguna vez Bueno pues vamos a brindar Porque tengáis un buen campeonato De parejas Que empecéis muy bien Espero que hayáis empezado muy bien Aunque esto está grabado De por la tarde Ahora por la noche Pues ya sabremos Lo que habéis hecho Así que muchísima suerte Para esta temporada Y que sigáis haciéndonos disfrutar Y que sigáis Pues no sé si en liga Que sigáis jugando bien Y a ver si tenéis suerte Y celebrar otro título Ojalá Ojalá Bueno pues muy buena Estas idas a Marroza Os vais a llevar también Unas corbatas de Río Deva Las mejores corbatas del mundo Que dice Marcelo Para que mojéis No sé si un poco la sidra Pero por lo menos Para que merendéis Después de Con la cabo Con la cabo Para que merendéis Después de jugar ese concurso Nada Muchísimas gracias Por hacer caras Y nada Os tendré Un ojo bien puesto A ver que tal lo hacéis En liga Y en esos concursos que tenéis Esther Muchísimas gracias A ver si ya Engañamos a Marcelo La semana que viene Pues sí Le esperamos Y le echamos un poco de menos Sí porque además Hay cosas muy importantes Porque hay que No hemos dicho nada Durante todo el programa Pero sí que hay un poco De lío En el mundo arbitral Hay siete árbitros Que han desaparecido De las boleras Y queremos saber Y queremos saber Todo lo que ha pasado Yo sí que es verdad Que he hablado Con alguno de ellos Y me han transmitido Varias cosas Pero los queremos Tener aquí En nuestro programa Para que nos cuenten A ver todo lo que ha sucedido Y a ver lo que sucede En el resto de la temporada Con el tema arbitral Y intentaremos estar Y intentaremos estar Con las dos partes Porque aquí hay un poco De enfrentamiento Con la presidencia Sí, está claro Tienes que saber las dos versiones Y bueno Preguntándoles sobre todo A los protagonistas Que son los que saben Por las causas Que les ha llevado A tomar esta decisión Y hay que anunciar también El fichaje de Iván Gómez Que se hacía también Este mediodía En la Peña de Río Tuerto Un fichaje de la Peña de Río Tuerto Tiene que hacer otro más Hay dos huecos en esa peña De momento el primero Que es bueno El fichaje Sí, no cabe duda Que Iván es un jugador Que ya lleva muchos años Y que siempre es machacón Y a nivel de peña Es un muy buen jugador Bueno, pues lo dicho Muchísimas gracias Esther Muchísimas gracias Blanca Y Andrea Y nada Estáis invitadas Para cuando queráis Bueno, pues a vosotros Muchísimas gracias Por estar ahí Y nos vemos el lunes que viene En Arrayalta Muy buenas noches El refugio Restaurante El edisco Pá Hermanos Borbolla Materiales de construcción Y saneamiento Bar Cuesta en Cerrazo Restaurante Villa de Santillana Auténticas Corbatas de Unquera Y palmeras Río Deva 2 Gobierno de Cantabria Consejería de Educación Cultura y Deporte Nos gusta el deporte Parks Radio M mil cops Fiz Muñoce CC por Antarctica Films Argentina